¡Aleluya! ¿Para qué hogar? Jamás se devolvé, jamás se devolvé Viajando voy ¿Para qué hogar? Jamás se devolvé, jamás se devolvé ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá del cielo donde viviré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá del cielo donde viviré ¡Gracias Jesús! ¡Ayúdame más! ¡Aleluya! Viajando voy ¿Para qué hogar? Jamás se devolvé, jamás se devolvé Viajando voy ¿Para qué hogar? Jamás se devolvé, jamás se devolvé ¡Gracias! ¿A dónde iré? ¡A dónde iré? donde vive bien, gracias Señor, aleluya, y aloramos Jesús, con todo mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!